La famosa actriz británica, Diana Reich, reconocida por su papel como la fuerte matriarca Lady Olena Tyrell Y también por ser la agente secreta, Enma Pill, en la serie de televisión de los 60, Los Vengadores Perdió la vida después de haber luchado contra el cáncer a sus 82 años, siendo anunciado por su agente este jueves 10 de septiembre del 2020 Su hija, Rachel Styling, dio a conocer que se trató de cáncer, el cual apenas fue diagnosticado en marzo de este mismo año Por lo que podemos decir que se le complicó rápidamente Con tremenda tristeza, anunciamos que Diana Reich perdió la vida esta mañana Se encontraba en su casa con su familia y apellido, privacidad en este difícil momento Se puede leer en un comunicado donde se refirieron a ella como un ícono del teatro del cine y la televisión La famosa actriz pasó sus últimos meses reflexionando sobre su gran vida En la cual logró hacer mucho más de lo que ella jamás soñó Estuvo llena de amor y risa y un gran orgullo por todo lo que logró en la industria del entretenimiento Su hija expresó que no puede decir con palabras cuánto la va a extrañar Esta famosa actriz británica fue mundialmente reconocida por haber interpretado a Emma Peel Compañera de John Steed en una memorable serie de televisión británica Los Vengadores La cual fue transmitida en 1961 Sin embargo, también fue muy reconocida por haber trabajado con una de las mejores empresas de teatro en Reino Unido Agradecimientos a los videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!